y hace aproximadamente cinco meses yo hablé sobre el proyecto de parkour network donde le estaba explicando a ustedes algunas estrategias que pueden utilizar para palmear este potencial el drop también en ese transcurso de tiempo salió lo que es la alianza popular una plataforma de launchpad que está afiliada al proyecto de parkour network el día de hoy amigos ellos anunciaron lo que es la test net oficial de su layer 1 y en este vídeo le voy a estar explicando cómo ustedes pueden participar en esta test net que realmente está incentivada y que obviamente tiene un error confirmado amigos en este post de twitter amigos ellos detallan más en profundidad todo lo que ustedes tienen que hacer para participar en esta campaña que se llama pioner ustedes por participar en esta campaña van a acumular lo que son paris points son básicamente unos puntos que van a ser intercambiados por token más adelante amigos el proyecto de paris con network ha recaudado aproximadamente unos 8.5 millones de dólares a lo largo de su trayectoria amigos entonces amigos como nosotros empezamos a participar en esto de pioner la campaña dentro del proyecto de paris con network es bastante sencillo amigos simplemente necesitan un código de invitación yo le voy a dejar el mismo aquí abajo en la descripción y el primer comentario para que vayan y se suscriban una vez que ya estén aquí en esta página simplemente le dan a donde dice yo y no y aquí se pueden conectar con cualquiera de estas billeteras recuerden que paris con network es una plataforma de abstraction que es básicamente lo mismo que está haciendo en la plataforma de bern sion ellos lo que buscan es crear una plataforma o un ecosistema donde solamente se tenga que utilizar una sola billetera sin necesidad de estar cambiando de redes de manera constante como se hace en la mayoría de los protocolos aquí básicamente ustedes se conectan con una de estas billeteras y ya van a poder utilizar todo el ecosistema de paris con network en este caso me voy a conectar con meta más una vez conectado amigos simplemente le damos a aceptar ahora o aceptar la invitación y aquí no tenemos que conectar con lo que es nuestra cuenta de twitter y nuestra cuenta de disco bien amigos una vez conectado simplemente damos aquí como pueden ver hay aproximadamente 228 mil transacciones ya que se han hecho y van aproximadamente unas 49 mil personas que se han sumado al proyecto que más información sobre los five points realmente cómo se ganan para que funcionan y todo eso es bastante sencillo amigos participar ahora mismo realmente no tiene mucha ciencia necesitan tener algo de este h de ese folia ya ustedes más o menos saben cómo se consigue eso yo les voy a dejar como que era una plataforma que va en la descripción que lo ayuda a usted a conseguir toques de ese folia que son totalmente gratis toques de prueba lo primero que vamos a hacer es que no vamos a ir a que dice points una vez que estemos aquí en point amigos aquí se muestra lo que es los puntos que nosotros tenemos el ranking un código de invitación también que yo no dan hay que aparecer una tabla de que usted tiene que venir todos los días hacer un check-in y las transacciones que han hecho y todo eso lo primero que tenemos que hacer obviamente es de hacer un depósito de la red de ese folia a la barra de parico network tenemos que tener algo de este h de ese folia amigos puede ser incluso cualquiera de esta otra de este como arbitrio se folia optimis y eso que también son toques de prueba en este caso yo voy a enviar unos 0.05 este h de ese folia a la parico network de este le doy a donde dice deposit universal gas una vez que ya los fondos son transferidos de este h de ese folia a la red de parico network volvemos aquí donde dice points y ya que amigo lo que vamos a hacer es como les digo darle a donde dice el check-in por eso nosotros nos van a dar una cantidad de puntos todos los días le vamos a confirmar como pueden ver dice que el check-in fue exitoso y aquí se nos van a sumar los puntos aproximadamente tengo unos 350 puntos amigos y vamos aquí amigos donde dice buster aquí como pueden ver hay unos nfc que son exclusivos ustedes van a poder conseguir si ustedes realmente fueron usuarios primero del proyecto de alguien cada nfc de esto le va a dar a ustedes un bono de un porcentaje distinto desde un 5% también de por ciento de acuerdo al nivel donde ustedes estén esto como les digo es un boss para los usuarios de alis que hayan mintiado el nfc de ellos o que hayan utilizado la plataforma anteriormente vamos a esperar más detalles realmente hasta que esto lo activen ahora mismo dicen que no están disponibles realmente yo participé de los primeros usuarios de alis realmente tengo una muy buena posición ahí en ese proyecto y espero que me toque alguno de estos nfc interesante amigos antes de seguir permeando el otro aquí en le del board ustedes van a ver los usuarios que están como mejor posicionados con la cantidad de puntos que tienen y eso aquí van a ver algunas guías realmente conseguir los puntos es bastante sencillo ustedes solamente van a venir todos los días aquí hacer un check-in también van a hacer depósitos transacciones dice que por cada depósito te van a generar unos 200 puntos así que realmente vengan todos los días a utilizar esto de parís con network pioner que es básicamente esta campaña seguramente llevan a agregar más opciones en el transcurso de los días o de las semanas y vamos a ver amigos que sucede con este proyecto de parís con network que realmente parece muy interesante entonces amigos básicamente eso era todo por este vídeo espero que la información que compartí aquí con ustedes les haya gustado si no están suscritos al canal por favor suscríbanse de darle a este vídeo y déjenme un comentario al final de éste diciéndome que les pareció una es el grupo de telegram porque por ahí mando todas las autorizaciones importantes que tienen que ver con los eldro que hablamos en este canal sin más que decir se despide harry mora hablamos en la próxima chao